Hola Elvio, hola Estilosas. Hoy les quiero contar un poquito qué hacemos en el Centro Terapéutico Ravenna. Es un lugar en donde nuestro eslogan lo dice, el método integral que cambia vidas. ¿Qué significa cambiar una vida a través de una dieta? El punto es que vamos al revés. La dieta para nosotros es como si fuera el detalle. Realmente nosotros nos ocupamos de ayudar al paciente en que pueda descubrir qué es lo que lo llevó al sobrepeso. Junto con un equipo interdisciplinario de psicólogos, nutricionistas, médicos, masajistas y en un espacio muy cuidado. Le ayudamos al paciente a transitar esos tiempos en donde él descubre qué le pasa cuando tiene un vínculo adictivo con la comida. Tiene que ver con un cambio de vida, no tiene que ver solamente con una dieta. Tiene que ver con aprender a descubrir que hay una vida mejor en un cuerpo sano y saludable. Podés contactarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp y enseguida te vamos a asesorar. Nuestro número es 351-332-1488. Estamos muy cerquita en el Cerro de las Rosas, Javier López 2272, cerquita del Shopping de Villa Cabrera. Y también estamos en Villa Allende, en el Shopping Bus. ¡Te esperamos!